Arequipa sigue siendo visitada por grandes estrellas y esta vez es el turno de Richard Kleiderman vamos a conversar con él un ratito a ver si nos entendemos un poco con este gran pianista francés señor Kleiderman, bienvenido a Arequipa, muchas gracias por estar aquí su presencia es realmente algo muy importante para todos los arequipeños mi primera pregunta es la siguiente cuando usted era adolescente tuvo un grupo de rock y fueron tiempos difíciles es lo que leí, he estado informando un poco en su página y decía esto quiso hacer rock para hacer algo diferente pero las ganancias o la forma de vivir con el rock no era lo adecuado y usted se quedó con el piano y se quedó con el piano más popular, no el piano clásico ¿cree usted que esto determinó de alguna forma su carrera? el tener que dedicarse al piano para ganarse el pan de cada día digamos al principio el grupo de rock era para efectivamente ganar su pan y después se buscó y encontró este modo de piano y ya hizo su estilo propio que es lo de él él piensa que su música llega directo al corazón y para él es una suerte verdaderamente grandísima que tiene que esta música guste en toda parte del mundo pero él está persuadido de que sí es una música que llega directo al corazón y que es muy emotiva ¿cómo le llega la inspiración? porque él interpreta temas musicales de todo el mundo y de muchos intérpretes pero también tiene sus propias composiciones y el momento de la inspiración es muy diferente en cada músico la inspiración viene con la melodía que es como una inspiración natural y sigue siendo cuando la melodía es linda ya sigue siendo linda y ya va la música pero también explica que los músicos que están atrás de todo eso lo ayudan a inspirarse esperamos que les haya gustado nuestra nota con Richard Kleyerman ahora nosotros nos vamos al concierto esperamos que ustedes también lo disfruten ¡Bravo! Kleyerman Carcocheros cautivó con suerte a todos los asistentes a Cerro Julio lo importante, lo que hay en verdad es que estuvo en la equipa y pudimos tener el lujo de disfrutar de todo su arte todo un lujo